Bienvenido, bienvenido al canal de Larconti y el de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo os va esa apocalipsis? Este vídeo es para deciros que esta noche en Twitch a la nueva va a tener al economista Carlos Vallés. ¿Sabéis que Carlos Vallés fue un auténtico descubrimiento? Pero descubrimiento porque es un tipo súper súper humilde y ha estado con los grandes banqueros de este país y fue un descubrimiento que hice hace tiempo que le he hecho sólo dos vídeos y que yo pienso que merece muchos más y esta tarde pues le vamos a hacer otra entrevista para que nos cuente de su experiencia, en fin, cómo va la economía, cómo ve el mundo. Está aquí en España. Ha estado en Colombia pero ahora mismo está aquí en España. Así que os recuerdo que a las 9 tenemos a Carlos Vallés en Twitch. Por otra parte también quería comentaros cosas de la jornada en el repaso de la jornada que suelo hacer hoy estado con el hijo de Cortés y Pizarro en Almería. En Almería. Así impresionante. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí iban sólo dos personas. Hay por ejemplo 60 personas en el grupo del hijo de Cortés y Pizarro. Sin embargo, la Eucaristía a la Catedral tan sólo ocurrían, acudían dos personas, Pedro e Inmaculada y los dos han estado fieles, fieles, acudiendo todo este tiempo desde la creación del hijo de Cortés y Pizarro, fieles, acudiendo todos los domingos. Eso sí que es tener fe. Eso, señores, sí que es tener fe y orar en el desierto prácticamente. Y orar en el desierto. Esa fe es la que mueve montaña. Esa fe es la que tú estás solo y sin embargo sigue ahí hasta el final. Pase lo que pase y está firme en tus principios. Esa es la fe que mueve montaña auténticamente. Esa es la gente, el tipo de personas que se necesitan. Gente como Pedro o Inmaculada. Y bueno, espero que la segunda orden Almería sea más. Yo voy a estar aquí y el próximo domingo, mientras que yo esté en Almería, acudiré a la Eucaristía de Almería. No hemos ido después a tomar algo, al agape fraterno, porque el hijo de Cortés y Pizarro después se van a tomar un refrigerio junto a compartir la comida. Y ha sido una experiencia extraordinaria. Y el próximo domingo, pues también estaremos otra vez juntos en la Catedral de Almería, que ha estado, pues el obispo de Almería, ha estado ofreciendo la Eucaristía. No mucha gente había en la Catedral. Esa es la verdad. En general no hay mucha gente, pero ha sido una Eucaristía, la verdad, bastante bonita. La Catedral de Almería no es muy grande, pero es preciosa, es muy bonita. Y bueno, este ha sido por otra parte, ya sabéis que, lo he comentado, ayer hubo manifestación en Málaga por el tema de la Rocío y David Flores. Acudieron más de mil personas, señores, más de mil personas. O sea, no se mueve la gente. Gente, gente que pagó dinero para trasladarse en Autobú a Málaga. Gente que pagó dinero para trasladarse en Autobú a Málaga por el tema del arrocito y David Flores. Y nosotros aquí, por defender nuestra libertad en el Congreso, siempre tenemos la más mínima excusa, ¿verdad? Hoy que tengo que coger el autobús. Hoy que tengo que coger el metro y que tengo que, oye, si es que hoy tengo que hacer otra cosa. Es que no tengo nada de ir. Es que vayan otros. Es que me da igual. Es que, verdad, madre de Dios. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. ¿Entendéis? No hay macera que la pierde, señores. Ayer en Málaga, más de mil personas con el tema del arrocito. Mil fueron, ¿no? Fueron doscientas o... Alrededor de mil quinientas me cuentan. Alrededor de mil quinientas personas. Casi nada. Por el tema del arrocito y por el... Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y para más información, bueno, por otra parte. Mañana estoy intentando cerrar más entrevistas. Atención a esta semana y atención al martes a Olé Abogados, ¿eh? Atención al martes a Olé Abogados, porque ahí sí que nos la jugamos todas. Todos. Estad atentos al canal del Arconte de Telegram y al Arconte Televisión, ¿por qué? Porque va a haber muy, muy importantes noticias, ¿vale? Muy importantes noticias. Ya lo sabéis. Atentos al Arconte Televisión y atentos al canal de Telegram, el Arconte. Venga, gracias y hasta la próxima.